Señoras y señores, estamos a punto de comenzar la próxima reunión, así es que por favor tomen asiento. Hola y bienvenidos a la segunda sesión que tiene que ver con las tendencias en la mal y desinformación. Yo soy Deborah Steele, soy directora de noticias en la Unión de Retransmisores de Asia-Pacífico, en Kuala Lumpur, soy periodista y editora de noticias y trabajé anteriormente en la televisión australiana. Bien, vamos a continuar. La desinformación es la difusión de información imprecisa por parte de personas que no son conscientes de que están difundiendo información errónea. Esta desinformación es un acto deliberado. Este año, la respuesta a estos desafíos es muy acuciante. Se ha transformado realmente con la inteligencia artificial lo que es posible y también la escala de los riesgos. Durante décadas, la IA ha automatizado tareas tales como detectar o complementar muestras, complementar datos, hacer, por ejemplo, la detección del fraude también. Pero también tenemos ahora la IE generativa, que es un nuevo paradigma. Los contenidos sintéticos se refieren a la producción artificial, la manipulación y la manipulación de datos y medios de comunicación con el propósito de engañar a las personas. O cambiar el significado original. Hemos visto ejemplos ya, por ejemplo, una imagen de una bomba que cae en el Pentágono. Un vídeo del presidente de Ucrania diciendo a las tropas ucranianas que se rindan. Un vídeo de Donald Trump en un vestido naranja de prisioneros o vídeos pornográficos de personalidades famosas o incluso el Papa llevando un abrigo de Valenciaga. Todo ello falso. Como resultado, hay preocupaciones sobre el uso de la IE generativa para difundir mentiras y desinformación. Hay nuevas evoluciones en la IA generativa y esto casi a diario. Ya no tenemos plazos que podamos predecir en algunos casos en las innovaciones que pensábamos que iban a llevarnos cinco años, pues se han conseguido en seis meses y por tanto podemos esperar realmente una gran búsqueda de contenido de este tipo. En lo que se ha descrito como una ola de basura. El consumo de información sigue siendo pues muy polarizado. Esto exacerbado por la forma en la que los algoritmos en línea pues determina lo que vemos. Los contenidos que están en línea con nuestras creencias existentes. Limitando la exposición a otras ideas, otras perspectivas, reduciendo el pensamiento crítico. La mayor parte de las personas no son conscientes de que están siendo determinados por los algoritmos y no se dan cuenta de que están en esta cámara de eco. De resonancia, estas cámaras de resonancia aumentan la difusión de mala información e incluso es difícil participar en conversaciones constructivas basadas en información adecuada. Es importante abordar la confianza en las instituciones públicas porque se está perdiendo en muchos países a raíz de esto y para ello estamos aquí para establecer un equilibrio entre las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías y las plataformas y limitar los riesgos. Deberíamos abordar la mala información y la desinformación requiere un enfoque multidisciplinario. Debe haber un compromiso político para proteger la integridad de los sistemas de intercambio de información. Se necesitan medidas regulatorias, intervenciones tecnológicas, incluyendo herramientas de autentificación. Bien, pasemos ahora a nuestro panel. En primer lugar, debo decirles que Salima Abad, la ministra de Comunicación, Tecnología e Innovación de Sierra Leone, no va a poder unirse a nosotros hoy y nos ha enviado sus disculpas. Vamos ahora con el resto de los participantes. El señor Toshishiko Yakamamoto, que es catedrático del Departamento de Derecho de la Universidad de Quello. La señora Vera Yurova, que es vicepresidenta de la Comisión Comisaria de Valores y Transparencia, que se encarga de proteger los sistemas democráticos de interferencias externas. María Reza, periodista y premio Nobel de la Paz en 2021. Randy Michel, directora de seguridad en el Consejo de Seguridad de la Caja Blanca. Y el señor Nick Sussor, de Australia, miembro de la Junta de Supervisión de Meta, que es el organismo al que las personas pueden acudir si no están de acuerdo con los contenidos que muestra Facebook o Instagram. Bien, vamos a empezar con nuestra primera pregunta, señor Toshishiko Yamamoto, que es catedrático de Derecho en la Universidad de Quello. Los avances en la inteligencia artificial generativa están elaborando nueva información con un alto contenido de complejidad. ¿Cuál es el impacto que tiene esto sobre la desinformación y la mala información? Bien, voy a hablar en japonés porque es el idioma, es mi lengua materna. La inteligencia artificial generativa es un tema que nos ocupa a todos porque es el contenido que, pues de alguna forma, es como la manzana envenenada, ¿verdad? Es como a mí me gusta llamarle. Es una manzana que es muy sabrosa, que, pues es algo, ¿no?, que una persona humana ha preparado para nosotros. Así es que podemos comer una manzana tras otra. Y esto, bueno, lo digo, es muy dulce, pero bueno, es una manzana dulce y envenenada. No obstante, este veneno va a tener un efecto sobre nuestros procesos cognitivos, así es que no vamos a poder tomar decisiones independientes para nosotros mismos. Y también, si las personas están envenenadas, aquellos que están envenenados, si hablan o dicen algo, la inteligencia artificial generativa que contiene, pues este veneno va de alguna forma a actuar de profesor, de tutor y va a infectar también al resto de la sociedad. Y estas son mis preocupaciones. La IA generativa puede igualmente, puede difundir instantáneamente la desinformación y la mala información. Es una especie de tsunami que se crea o un tsunami de desinformación que, pues es creado por la inteligencia artificial generativa. Por tanto, los desafíos son cada vez más complicados. Es algo que afecta a toda la sociedad. Puede ocurrir una especie de alucinación colectiva, como yo doy en llamarlo. María, adelante. Muchas gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo lo quiero llevar incluso un paso más allá, porque no solamente perdemos nuestro libre albedrío, como ha dicho nuestro colega, sino que en principio, de alguna forma, pues se introduce en nuestra biología y se aprovecha de nuestras emociones. Empecemos con las redes sociales, que fue el primer sitio donde se utilizó, se convirtió en un arma realmente. El primer contacto con la inteligencia artificial fueron nuestros miedos, nuestro odio, el tribalismo que solemos utilizar, pero es un poco nosotros en contra de ellos o radicalización. La ideología del terrorismo, por ejemplo, de Al-Qaeda llegó a nuestra sociedad, cómo contribuyó a radicalizar a la población y cómo, por ejemplo, una persona de Indonesia se convirtió en un terrorista que asumió toda esta ideología. Son, además, elementos que separan a las personas de su familia, de su comunidad. Por tanto, es un arma que está allí. La inteligencia artificial generativa que existe desde noviembre del 2022 va un paso más allá y hubo un informe que se publicó, bueno, hubo muchos estudios, pero un estudio en concreto se ocupó de el daño que realmente esto está haciendo a los niños más pequeños. Se hablaba de la soledad, ¿verdad? Es fue la epidemia de la soledad. ¿Cómo funciona esto? En primer lugar, pues recuerdan ustedes el miedo y todo lo demás, el odio y después si lo combinamos con la soledad y bueno, desde noviembre hasta ahora hemos visto que personas, por ejemplo, han cometido, se han suicidado. Pero ha habido crímenes que se han cometido y hay incluso impunidad de lo que se refiere a la protección de la opinión pública del público. Pero, digamos, esta persona o esta IA generativa, ¿no? Hay una persona que piensa que esto es real, ¿no? Y si uno a las 12 de la mañana, pues accede a este tipo de contenidos generativos, algunas startups que dicen, a ver, este es tu amigo, ¿verdad? Estos contenidos van a ser tu amigo, van a ser tu mejor amigo incluso. Y esto es muy peligroso, porque esto no solamente es peligroso para las personas individuales, sino también para la sociedad. A mí me encanta la tecnología y la verdad es que fuimos uno de los primeros en adaptarnos en nuestro país, pero lo que estamos viendo ahora es que estamos en un momento crítico para todo el mundo y tenemos que dar los pasos adecuados. Gracias, María. Me gustaría compartir con ustedes cómo la Unión Europea está regulando este espacio. En primer lugar, lo que vemos es que la IA generativa desempeña un papel importante en el contexto de la desinformación. ¿Cómo abordamos este tema? Estamos hablando de contenidos que se difunden intencionalmente, estamos hablando de la producción intencionada de desinformación, este tipo de información que es peligrosa y que hay que regularla. Sobre todo cuando la desinformación se está elaborando de manera coordinada con la intención de dañar a la sociedad. Daño, nosotros lo definimos como un riesgo para la seguridad de la sociedad y para los procesos electorales, elecciones. La combinación de desinformación en tanto que intencionada utilizando inteligencia artificial generativa es un cóctel muy peligroso que no debemos beber. Estamos ahora reaccionando a esto incluyendo el nuevo capítulo en la ley de la inteligencia artificial que estamos elaborando actualmente en el seno de la Unión Europea. Queremos introducir aquí ciertos principios que se deben mantener y observar. En primer lugar, la IA no debe empezar a gobernar a las personas, todo lo contrario, las personas deben gobernar y controlar la inteligencia artificial. Las personas son las que deben tener la posibilidad de, por ejemplo, analizar los algoritmos y garantizar que el uso de tecnologías peligrosas se pare, se interrumpa. Tenemos tres categorías de inteligencia artificial que son riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Y, sobre todo, para el riesgo alto, queremos un mayor control. También hay ciertos usos que son inaceptables en la legislación europea. Volviendo a la IA generativa, pensamos que es importante decir que los derechos que han desarrollado los seres humanos para sí mismos, como, por ejemplo, la libertad de expresión, la propiedad intelectual y otros, deben salvaguardarse y deben mantenerse para las personas, pero no queremos dar estos derechos a los robots. Y esto es muy importante en nuestra filosofía. Lo que pertenece a los seres humanos debe mantener, debe seguir perteneciendo a los derechos humanos. Después tenemos esta legislación sobre inteligencia artificial, estamos añadiendo este nuevo capítulo, y aquí tenemos una visión muy clara. Los usuarios deben estar informados de que lo que están viendo y lo que están consumiendo es el producto de inteligencia artificial. Por eso queremos que se identifiquen los contenidos como producto de inteligencia artificial. Lo mismo con los deepfakes, para que las personas reconozcan lo que es un deepfake cuando lo ven. En campañas electorales, por ejemplo, en el caso de que exista la posibilidad de que esto radicalice la sociedad o manipule las preferencias de los electores, desde mi punto de vista deben ser eliminados, frenados, pero todo ello está siendo examinado, seguimos examinándolo con los legisladores. Muchísimas gracias, señora Randemichel, directora de Tecnología y Democracia en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. ¿Qué opina usted? En primer lugar, doy las gracias a los organizadores por haberme invitado aquí. Es un honor compartir este estrado con este distinguido conjunto de panelistas. Estoy aquí para hablarles de una cuestión importante. La tecnología de generación son importantes, donde los malos actores o los actores con intenciones negativas pueden transformar este contenido. Y esto puede amenazar los derechos humanos, las instituciones democráticas, la seguridad nacional, la confianza y la seguridad pública, las niñas, por ejemplo, LGBTI, comunidades raciales y otros grupos marginales. Por ejemplo, el contenido no auténtico o alegar un contenido no veraz puede desgastar la confianza y poner en riesgo la cuestión. Recientemente en Eslovaquia un deepfake presentaba un candidato discutiendo cómo falsificar la elección. Este audio se presentó en un laboratorio de 48 años presentando diferentes desafíos a la hora de luchar contra los contenidos falsos. En respuesta a estos riesgos en todo el mundo, el gobierno de Estados Unidos está trabajando para aumentar transparencia y conciencia del contenido sintético. La administración Biden ha garantizado los compromisos de las 15 compañías de cabeza para avanzar en innovación responsable y proteger los derechos de las personas y su seguridad. Esto incluye un compromiso para financiar mecanismos que permitan que los usuarios puedan entender si el contenido de audio o visual se ha generado por inteligencia artificial, pudiendo rastrear el origen para los medios generados por inteligencia artificial. Y en base a ello estamos elaborando directrices, herramientas y prácticas para autentificar el contenido digital y detectar el contenido falso. Queremos tener mecanismos para identificar contenido falsificado, etiquetando lo que ha producido, el contenido producido por el gobierno para que los medios puedan identificar que aquello que supuestamente proviene del gobierno de Estados Unidos es auténtico. Esto exige firmas digitales, etcétera. Y esto nos ayudará a aplicar salvaguardias en torno a los medios generados que pueden dañar a las personas. Pero esto no puede proteger a las personas de los riesgos propuestos por los medios sintéticos. Tenemos que trabajar juntos con nuestros socios y aliados para garantizar que estas salvaguardias se apliquen en todo el mundo. Ha sido muy interesante. Me ha interesado mucho oír a mi colega de la Comisión Europea hablar de ello. Esperamos que otras naciones se unan a nuestras filas, en estas filas, para crear prácticas de proveniencia y de contenido robustas. Trabajando juntos esperamos poder lograr una norma mundial que permita que el público pueda identificar efectivamente y rastrear los contenidos producidos auténticamente por los gobiernos, identificar los contenidos manipulados. Y lo más importante es que estamos priorizando la implicación de la sociedad civil, el medio académico y sector privado sobre la cuestión. Los foros como el de hoy son brindan oportunidades importantes para juntar toda una gama de diferentes partes interesantes. El presidente Biden y la vicepresidenta Harris también han hablado de a las diferentes, a los diferentes estamentos de la sociedad sobre este tema. Y esperamos muchas conferencias sobre el tema en el futuro también. Muchísimas gracias, Nick Susol. ¿Cuál es tu perspectiva como miembro de la Junta de Supervisión de Meta? Gracias y gracias a los panelistas hasta el momento por articular un conjunto preocupante de cuestiones que desafían de forma importante nuestras respuestas existentes con respecto a la moderación de contenidos y la autentificación del flujo de información en nuestro sistema. Quiero pedir disculpas en primer lugar porque sé que solo estamos a la segunda o tercera hora del primer día de nuestra reunión, el día cero. Pero quiero establecer dos referencias que entiendo que pueden servir. Es decir, ofreceré también algunos detalles técnicos, pero también un conjunto de desafíos pues más delimitado. Es fácil hablar de la inteligencia artificial o la inteligencia artificial generativa a un nivel muy alto, pero lo que se complica ya mucho es que en cuanto se empieza a desplegar el tipo de respuestas de los que hemos hablado, los tipos de contenido, el tipo de relaciones de las que hemos hablado. Y el primer punto es la mala información, la desinformación. En la introducción al panel hemos hablado de ello y eso nos ofrece una forma de pensar en esto, en estas dos cosas como entes separadas. La mala información no es intencionada, la desinformación sí. Esa diferencia tiene sentido cuando se piensa en normas y regímenes punitivos y diferentes medidas para impedir que se disperse información malintencionada expresamente. Pero cuando nos fijamos en cómo se divulga, esta información se divulga a través tanto de práctica maliciosa, pero también medios generales, medios sociales, diferentes plataformas, usuarios ordinarios y corrientes que participan en el debate del día. Y todos juegan un papel importante a la hora de permitir que un material dañino, falso, se disimine y se divulgue. Es difícil hacer esa diferencia y hay que ver qué es un medio sintético, porque esto es muy difícil. Podemos hablar de etiquetado, podemos hablar de la importancia de que las personas hayan sido sensibilizadas acerca de qué genera la IA o qué hacen los sistemas para priorizar la forma en la que la información se les presenta. Pero cuando yo escribo un correo electrónico, yo utilizo autocomplete. Cuando tomo una foto, hago un procesamiento artificial. Si no quiero que aparezca una persona en una foto, elimino esa parte de la foto. Es importante que sepamos que todos los medios se ven sujetos a las mismas condiciones, están manipuladas. Y hay un límite interno a donde podemos llegar con un enfoque que se limite únicamente a etiquetar y a garantizar la autenticidad. Cuando tenemos que aceptar que los cambios, las innovaciones que hemos visto a lo largo del último año con una IA generativa, están en una fase inicial. La gente va a empezar a ver que hay usos muy interesantes que se puede hacer de estas herramientas. Y por eso hay que garantizar que no estemos confundiendo cuestiones cuando empecemos a idear qué tipo de soluciones pueden servir en un contexto y garantizar que sean apropiadas en la era digital. Y eso va a ser muy difícil. Muchísimas gracias. Quisiera recordarles a todos que la cifra que ven ustedes en la parte superior de la pantalla es el tiempo que se asigna a los oradores. Si se preguntan por qué no abundan más en la cuestión, es por ese cronómetro que estamos gestionando para mantener el tiempo y el ritmo de esta reunión. Le doy la palabra ahora al señor Yamamoto. Las preocupaciones públicas sobre la malinformación existen desde hace mucho tiempo y han entrado a cobrar importancia en el contexto de campañas políticas y la desinformación. ¿Dónde estamos en el combate contra la malinformación, la desinformación en línea? ¿Cuáles son los mensajes que tenemos hasta el momento? Muchísimas gracias. Yo creo que existen dos direcciones que no aparecen todavía. Uno y es que la cuestión ha cobrado más importancia que en el pasado. Y en segundo lugar, empezamos a ver luz al final del túnel. Esperanza. Hay direcciones diferentes, pero la cuestión ha cobrado importancia dado que la economía, el modelo dominante de la economía de plataformas se ha hecho predominante. Eso significa que nos encontramos en esa inundación de información y hay esa lucha en cuanto a la cantidad de información que recibimos y el tiempo que podemos dedicar a un único elemento de información es limitado. Por lo tanto, es importante centrarse en la información valiosa y eso genera un mercado y eso puede robar la implicación de los ojos y la escucha de un de un oyente. Y somos más sofisticados a la hora de robar tiempo de los oyentes y eso lleva a las burbujas de los ecofiltros y a la amplificación de la mala información, la desinformación, la información falsa, la fake news y la desinformación pueden captar más implicación. Y eso quiere decir que ganará más beneficios, por lo tanto, se divulga más y eso exacerba la situación. Por otra parte, vemos un que hay signos de esperanza y eso es que la policía, la contaminación de información y la conciencia de esta contaminación se comparte transfronterizamente. Y también hay colaboración y cooperación entre el sector público y privado y existe consenso acerca de mejorar la alfabetización y educación de datos. La cuestión de la mala información, la desinformación debe entenderse como cuestión estructural. El ecosistema estructural de esta economía debe atacarse desde la raíz. Eso por una parte, hay que luchar con la estructura y el ecosistema para lograrlo. La normalización técnica puede ser una avenida a seguir. La op, que es el perfilador original, para que ese creador de perfil se contemple desde el punto de datos autentificados. Y esa norma técnica tiene que discutirse a nivel mundial y también la educación o la formación de este ámbito es muy importante y es capital para poder luchar contra este problema en el ámbito. Muchísimas gracias acerca de estas cuestiones de alfabetización en los medios. Y como se ha mencionado en el primer panel de esta mañana, la importancia de entender públicamente el peso que estas cuestiones tienen y que son cardinales para poder reducir el riesgo. Nick, desde tu punto de vista, ¿qué lecciones se han aprendido hasta el momento? Bueno, yo creo que han sido unos años muy, muy agitados acerca de la mala información, la desinformación, desde la interferencia en las elecciones o todo lo que pasó durante la pandemia mundial. Existe mucha presión en todo el mundo para que las plataformas digitales, las compañías tecnológicas y den cosas que funcionan realmente. El resultado es que es francamente difícil ver qué es lo que realmente funciona. Yo creo que una de las cosas más apremiantes en todo esto es que todavía no contamos con suficiente investigación acerca de cosas como la inoculación y la alfabetización de medios. El aumentar las capacidades de las personas para detectar y para entender y interpretar correctamente el medio que se les presenta es un objetivo de gran importancia. Hemos visto durante la pandemia mundial un par de cosas que creo que nos ofrecen la posibilidad de aprender esas lecciones. Por una parte, las compañías tecnológicas sí pueden hacer cosas durante mucho tiempo. Han dicho no, no queremos estar implicados en cuestiones de veracidad, de verdad, de contenido y de opinión. La urgencia de responder a la desinformación en el contexto de la pandemia COVID-19 hizo que fuera imposible que las compañías tecnológicas siguieran con ese argumento. Y hemos llegado a una encrucijada interesante donde queda claro que las compañías de tecnología sí desempeñan una función. Y también que esa función es altamente controvertida y los requisitos de las compañías tecnológicas a la hora de tomar decisiones acerca de cómo las personas se manifiestan, especialmente cuando se entra en el ámbito de desinformación del espectro, es de gran complicación. Complicación. Las compañías tecnologías han avanzado en reducir el correo no deseado, el reconocer la conducta no auténtica. Pero qué se puede hacer sobre la diseminación de cosas falsas, de noticias falsas? Eso es donde está el problema. El martes la Junta de Supervisión va a anunciar que vamos a examinar un caso sobre una publicación de un usuario de Facebook que publica un vídeo alterado del presidente Biden de Estados Unidos. El vídeo hace un tiempo que está circulando, pero la Junta va a tener un llevar a cabo un proceso de consulta, porque no es un tema que podemos dejar en manos de las compañías tecnológicas para que se encuentren soluciones técnicas, puesto que los problemas en último análisis son problemas sociales. Y por ello aliento a todos los presentes a que si nos si pueden que nos ayuden, porque yo creo que la Junta es un ámbito importante donde esas cosas pueden traerse a colación y avanzar en los debates sobre esas cuestiones. Apreciaría enormemente que los miembros del panel y los presentes en la sala nos ayudaran a responder a estas inquietudes. Hay grandes dificultades a ver dónde se traza el límite entre una imitación aceptable e inaceptable, un discurso falso o no en las plataformas privadas, sobre todo en un contexto donde es muy importante no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Estoy seguro que los demás panelistas le van a dar muchas ideas. Paso a lo siguiente, mujeres, niñas, refugiadas, minorías, étnicas y refugiados y las personas LGBTQ plus normalmente tienen que pagar el precio de la malinformación, desinformación en línea que tiene, les tiene a ellos como víctimas. Hace un par de semanas en España, pues unas chicas, unas colegiadas españolas salían en vídeos porno. Bueno, con las tendencias actuales, cómo podemos proteger y empoderar esas comunidades y qué herramientas se pueden utilizar para que estas personas puedan protegerse. Vera quiere intervenir en primer lugar. Bueno, yo tengo tantas cosas que decir ya también sobre el tema anterior, pero voy a ser disciplinada y voy a responder a su pregunta actual. Bien, los medios sociales y el Internet, desgraciadamente, nos ofrecen un aumento terrible de prácticas falsas, material falso. Mujeres, mujeres en espacios públicos, políticos, periodistas, etcétera. Los líderes de ONG cuando hablan en Internet son víctimas inmediatas de este tipo de prácticas. Las personas LGBTQ, cualquier tipo de minoría, cualquier persona que sea diferente, diferente de quién o de qué, que cada uno responda lo que le parezca, son las víctimas inmediatas. Y cuando vemos este nivel de agresión, el mundo debe reaccionar y en la Unión Europea tenemos normas muy estrictas. ¿Y qué es ilegal? Es decir, son ataques agresivos y muchas veces ilegales. No es algo satírico, un contenido ofensivo. No, estos mensajes y reacciones incitan a la violencia y esto es ilegal en la Unión Europea. Tras la horrible experiencia en el siglo anterior, cuando el holocausto empezó con palabras y la reacción de la sociedad fue pasiva. Tenemos esa experiencia y tenemos legislación para ofrecerle al mundo lo que nos dice que contenido es ilegal, que contiene discurso de odio contra individuos y ciudadanos. Y nuestro manta es que lo que es ilegal fuera de la línea tiene que ser ilegal también en línea. Y aquí me remonto a lo que dijo el profesor, no sé cómo lo ha dicho usted ahora, la economía de la atención, yo lo llamaría negocio sucio. Sí, porque por supuesto para los dueños de los algoritmos, los grandes tecnológicos durante años ganaban muchísimo dinero en discurso de odio, en noticias alarmantes, en visiones apocalípticas y esa información tan desinformación tan peligrosa. Y hemos hablado en la Unión Europea del Big Tech y hemos discutido de que no pueden seguir así. Y durante un tiempo teníamos un código de conducto contra el discurso de odio, contra un código de práctica, contra la desinformación, etcétera. Y ahora tenemos la ley de servicios digitales vinculante jurídicamente que dice lo siguiente. Hay que frenarse de ganar dinero con contenidos ilegales y desinformación que es peligrosa para las sociedades europeas. Y esto será parte de nuestros de nuestros organismos de ejecución de la ley. Y desde la Unión Europea tomamos una posición que no podemos tomar una posición pasiva acerca de lo que están padeciendo los grupos seleccionados. Última cuestión para las mujeres. La ley de servicios digitales no es suficiente y yo propongo que exista una primera directiva europea contra la violencia ejercida contra la mujer que contenga un capítulo firme sobre violencia digital y ahora está en el proceso legislativo. Y creo que una vez las autoridades de ejecución de la ley, los fiscales y la policía, cuando estén equipados de recursos, serán más capaces de aplicar la ley y de exigir el cumplimiento de las normas que deben proteger a las mujeres, a todos los demás que sean víctimas de ello. Gracias. Muchísimas gracias, Tatsuhiko Yamamoto. ¿Cuáles son sus opiniones al respecto? Muchas gracias. Bueno, ya se ha mencionado aquí varias veces la economía de la atención y, bueno, pues me vuelvo a referir a ella. En este negocio, el odio, el miedo y la ira pueden, evidentemente, incrementar la participación de un público. Y bajo esta economía de la atención, aquellas comunidades a las que ustedes se han referido, pues se encuentran en una situación sumamente vulnerable. Y creo que esto ocurre tanto en el mundo real, físico, como en el mundo en línea, que cada vez se empeora más, porque aquí los discursos de odio, la malinformación y la desinformación, cuando se combinan, se combinen en una fuerza imparable. Y creo que en ese caso, bueno, una moderación rápida sería la solución, pero evidentemente, pues desde el punto de vista de la comunidad podemos tener varias soluciones que ofrecer. Una sería contar con una sociedad u organización de derechos humanos a nivel mundial que comience, al recibir informes de estas situaciones, a recabar más información y también, pues formular artículos sobre esas misiones de búsqueda de malinformación o desinformación y también hacer que fuera de alguna manera obligatorio leer esos artículos. Las empresas y las plataformas deben de, por supuesto, participar en estos esfuerzos para poder publicar dichos artículos. Y creo que la responsabilidad de estas empresas y las plataformas deben de hablar de esos artículos de verificación de datos sobre la desinformación y la malinformación para que la comunidad tenga esa información y esté consciente de ella. Ahora, si me permiten, voy a hablar del caso de Yahoo en Japón. En Japón se cuenta con un centro de verificación de datos de Yahoo que comenzó a trabajar el año pasado y que también se encarga de compartir artículos creados por ese mismo centro. Entonces, tenemos una organización que verifica datos, que involucra también la participación de plataformas de medios. Y creo que a nivel mundial esto sería un esfuerzo encomiable. Gracias. María, una vez más, por favor. Bueno, hay muchos ejemplos. Y hablando de lo que acaba de decir el profesor Yamamoto, pues les comento que cuando habla de un diseño estructural, está hablando de un diseño que tiene desde sus inicios el propósito de difundir esta información equivocada, errónea. Y desde el 2015 se ha multiplicado exponencialmente la velocidad con la que esto ocurre. Y creo que ahora es peor después de la pandemia porque todas estas plataformas que antes era Facebook, ahora es Meta, bueno, ya han ido cambiando sus nombres, pues no se han apegado a muchas de estas reglas. La violencia es real en cualquier mundo, en el virtual o en el real, porque estamos realmente hablando de una persona que se ve afectada por todo esto, ya sea de manera virtual o presencial. Y creo que, con todo respeto a lo dicho por Nick, yo tengo muchos amigos en la Junta de Meta, la Junta de Supervisión de Meta, pero hay distintos pasos antes de llegar a la eliminación de un contenido en esa plataforma. Es decir, si uno no tiene los hechos, no puede uno comprobarlos, por lo tanto no hay verdad y por lo tanto no hay confianza. Pero este es el primer contacto y hablando de lo que dijo Randy, pues sí, la participación voluntaria suena muy bonito, ya la probamos en 2015, 2019 y no funcionó. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué hacemos distinto hoy? Porque los efectos de todo esto van a ser mucho peores. Si no hay hechos, no hay veracidad, no hay integridad, no hay confianza. Y si no se confía en una elección, pues entonces tenemos las estadísticas que tenemos actualmente. En Suecia tenemos la misma situación que el Freedom House de los Estados Unidos. El 60% del mundo está bajo un gobierno autoritario. Bueno, en 2024 llegaremos a este punto de inflexión en todo el mundo, gracias a la Unión Europea por las leyes que están formulando. Pero creo que estamos aquí hablando de una carrera de tortugas, porque cada dos semanas surge una nueva tecnología, tiene un desarrollo súper ágil y nosotros tenemos que movilizarnos de manera mucho más rápida. Yo creo que estamos en el lugar correcto en este panel de gobernanza de Internet y verán ustedes que seguiré insistiendo porque tenemos que acelerar el paso. No podemos depender de las empresas de tecnología a que ellos hagan todo, porque, bueno, su principal motivo es el lucro. Y gracias a la Unión Europea por estar haciendo estos esfuerzos, pero estamos tarde. Vean todo lo que ha pasado. En enero de este año en Taiwán hubo muchos casos de malinformación. En 2024 puede que tengamos una repetición de lo que ocurrió en las elecciones de Filipinas. A lo mejor esto va a afectar también a las elecciones en la Unión Europea, en Canadá, en el Reino Unido. En fin, no puedo hablar de todos los casos, pero lo que quiero hacerles entender es que ya estamos en ese punto y estamos de verdad al borde del precipicio. Y entonces la pregunta es, ¿quiénes se ven más afectados por ello? Pues los más vulnerables. Aquellos que tienen instituciones más débiles, el sur global. Y ya sé que ya me pasé 42 segundos, pero continúo. Insisto que la malinformación es algo que los que cabillean a favor de la tecnología quieren que ustedes utilicen. Pero bueno, nosotros tenemos redes residuistas o que reinciden. Bueno, si ustedes las conocen, por favor, ciérrenlas. Y esto, pues evidentemente para las empresas tecnológicas implicará un poquito menos de dinero en sus ganancias. Muy bien, gracias. Recuerden ustedes que vamos a hablar de medidas reglamentarias más adelante, pero el enfoque de estas sesiones, ¿qué puede hacer la gente, los grupos minoritarios o los grupos contra los cuales se discrimina? ¿Qué pueden hacer para protegerse? Voy a tratar de ser muy breve. Sé que me pasé de mi tiempo en las últimas dos respuestas. Voy a tratar de apegarme al tiempo en esta. Pero lo primero, en mi opinión, que tenemos que hacer es, si pensamos en el siguiente paso que debemos de dar, es reconocer, aceptar que el poder importa. Es importante. Cualquier tecnología, una tecnología que se base en el aprendizaje mecanizado y que tiene que entender que existe una jerarquía mundial en donde el poder es poco equitativo, bueno, pues que evidentemente esto, este tipo de aprendizaje también exacerbará los resultados del mismo. Y creo que cuando hablamos de respuestas, cuando hablamos de cómo podemos ayudar a los usuarios marginales y a comunidades desfavorecidas, pues creo que una de las cosas que perdemos de vista en este debate es ese reconocimiento. El reconocimiento de que importa dónde están los portavoces, el poder que tienen, qué tipo de redes tienen a su disposición, importa cuáles son los objetivos que ellos tienen en mente, cuáles son sus blancos de acción. Si es, por ejemplo, la intención es exacerbar la violencia, bueno, pues ahí es donde hay que fijarse, el contenido importa. Y ahí es donde es muy difícil que las empresas de tecnología resuelvan todo, porque generalmente ellas, pues nos dan información sobre las tasas de error, sobre distintos factores que magnifican las situaciones, o podemos clasificar el contenido de odio con una precisión de noventa y tantos por ciento. Bueno, pues todo eso, toda esa información no es útil para evitar ese contenido o para resolver el problema. Ahora, si el poder importa, pues entonces es responsabilidad de estas empresas tecnológicas de hacer cosas mucho más reactivas, ver cómo se están utilizando sus herramientas entre y por comunidades más desfavorecidas. Cuando hablamos de cosas, utilizando términos neutrales, cuando perdemos de vista la importancia del poder, creo que todo esto se vuelve irrelevante. Y creo que es importante que no lo olvidemos. Sabemos que hay gente que es vulnerable y que evidentemente recibirá un mayor abuso, mayor marginalización, y sabemos que esta gente, pues, se va a tardar más en tratar de buscar alguna solución. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no nos aseguramos de que los sistemas que estamos creando tengan salvaguardas integradas que eviten que se perpetúe esta situación, estas jerarquías? Y creo que hay herramientas a las que puede recurrir la gente para aprovechar todas estas estructuras que han tenido buenas experiencias, pero yo no creo que sea necesario una vez más dejar esto en manos de personas que actualmente son las personas que más se ven afectadas por estas decisiones. Bueno, ¿cuáles son entonces algunos de los desafíos reales que nos permitirán enfrentar estos problemas? Bueno, pues, yo daría una respuesta muy sencilla con una que es que el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Y esto quiere decir que tenemos que regular el espacio en línea en la Unión Europea y siempre tener en cuenta que lo más importante es la libertad de expresión. Y esto quiere decir que no podemos permitir que en un futuro cercano las opiniones que no nos parezcan de los demás se conviertan en desinformación desde el punto de vista de aquellos evidentemente que ejercen el poder en ese momento. Esto es algo que no puede llegar a ocurrir. Cuando hablamos de la desinformación, quiero tristemente decirles que es algo que nos ha acompañado toda la vida. Ahora, con el advenimiento del Internet y de las redes sociales, pues, esa desinformación se ha diseminado a una velocidad supersónica. Y la intensidad y el impacto masivo que ha tenido realmente es algo que debe de preocuparnos mucho, especialmente ahora cuando nos enfrentamos a esta guerra en Ucrania. El espacio de la Unión Europea está infestado de propaganda falsa. Incluso aquí se tergiversan las cosas y se dice que la víctima es el agresor. Y estamos a punto de ver también el inicio, de presenciar el inicio de una terrible guerra en Israel. Y creo que aquí la desinformación al servicio de estos regímenes agresivos es algo que no podemos perder de vista. Independientemente de estos periodos bélicos, en la Unión Europea hemos comenzado a implementar estos códigos de práctica que básicamente cuentan con el compromiso de cooperación de las grandes empresas tecnológicas para ayudarnos a limitar estas acciones. Se les ha criticado que no han hecho lo suficiente en Estados miembros de la Unión Europea. Por ejemplo, en las elecciones de Eslovenia ocurrió justamente esto. Ahí no hubo una verificación suficiente de datos. Esto es un elemento muy importante. También la desmonetización en el código de reglas. También habla de las reglas que deben de aplicarse a la desinformación de fuentes de información financiera. Otras dos cosas que quiero mencionar es el código de práctica con la cooperación de plataformas. También estamos en la Unión Europea haciendo esta acción fundamental que nos permitirá verificar los hechos. No estamos cambiando las opiniones, sino que queremos que los hechos sean lo que reciba el público para que ellos, la gente, pueda tomar sus decisiones. Ahora, si la gente prefiere o está a favor de creer en una estupidez, ese es su derecho. Pero creo que es necesario que la gente tenga los hechos. Y eso es lo que estamos haciendo. Y por último, pero no por ello menos importante, lo que menciona el profesor es que el alfabetismo es un maratón, es una carrera de resistencia y no podemos perder esa capacidad de recuperación. Tenemos que estar listos para enfrentar la desinformación y tenemos que comenzar a hacer esfuerzos para financiar muchos proyectos de nuestros estados miembros. Y sé que ya se me acabó el tiempo. Gracias. María Reza, ¿qué opina sobre los desafíos normativos que tenemos que enfrentar, los retos normativos? Creo que, como ya se dijo en el primer panel, aquí todo tiene que ver con los datos. El contenido es aquello hacia lo que gravitamos, a lo que estábamos acostumbrados en el antiguo mundo, pero ahora tenemos un flujo en tiempo real de los datos. Y esos datos van a poder demostrarnos patrones y tendencias. Una vez que contemos con eso, vamos a poder ver qué daño puede esto implicar. Y esta es información que tienen las grandes empresas tecnológicas. Después puede comenzar a participar la sociedad civil y hacer que el poder rinda cuentas sobre todas estas acciones. Ahora, el problema es la libertad de alcance. Y aquí estoy hablando del comediante Brian Cohen, que hace años dijo, el problema es el modelo de distribución. ¿Quién dice que las mentiras se pueden difundir de manera más rápida que la verdad? Para poder difundir información, verás, tenemos que crear campañas a favor de la comercialización de hechos que implicará mayores ingresos para estos modelos capitalistas. Entonces, tenemos que volver a ese diseño. Yo acabo de estar en el Vaticano con otros 30 galardonados del premio Nobel y nos preguntábamos si el mentir no debería de ser uno de esos 10 mandamientos. Bueno, y esto no lo digo en broma, pero hablando ahora de la distribución, hablando del marco normativo, bueno, yo creo que existe mucha desinformación. Yo no hablo de la mala información. Y creo que, como dice Vera, pues estamos hablando de la manipulación de la información. Y es como un lodo tóxico, porque es algo que se ha empeorado con la inteligencia generativa. Entonces, necesitamos que la inteligencia artificial nos ayude a luchar contra la inteligencia artificial nociva. Después hablaremos de cómo esta IEA generativa se está volviendo una cuestión exponencial. Pero bueno, tenemos que aceptar que esto es difícil, pero no es necesario ser capaz de construir un avión para poder crear reglas que rijan el espacio aéreo. Lo mismo aplica aquí. Necesitamos transparencia, que es justamente lo que está tratando de lograr el DSA, la ley de servicios digitales. Y creo que aquí necesitamos también una mejor rendición de cuentas y también la capacidad de poder definir la seguridad en un ámbito público. Es como lo que ocurrió durante la pandemia. Si no había reglas para las farmacéuticas, podían, no sé, recetarle la vacuna A al lado de la derecha de esta sala y la vacuna B al lado de la izquierda de la sala y después probarlos. Quizá no en tiempo real y decir, ah, no, qué pena, se nos murieron tantos de este lado con esa vacuna. Bueno, pues este tipo de ejemplos ya los tenemos a nivel mundial. Y para poder comprar una tostadora para llevarla a casa, hay que cumplir con muchas más reglas que las que hay en la industria farmacéutica. Entonces necesitamos transparencia, rendición de cuentas y, bueno, no sé, establecer un código en donde si algo sale mal, uno tenga que ser responsable de ello. Muchas gracias. Randy Michel. ¿Cómo podemos convertirnos en prosumidores, productores y consumidores? Bien, yo creo que lo importante aquí es que en el entorno de rápida evolución tecnológica, como hemos oído, la transparencia es fundamental. El público tiene que tener las herramientas para entender cuál es la información auténtica y cuál no lo es. Y me gustaría hacer tres comentarios. En primer lugar, estoy de acuerdo con Nick. Las soluciones tecnológicas no son todo, no son la panacea, pero es muy importante recordar que son elementos claves dentro de la ecuación. Y en este debate estamos diferenciando entre contenido sintético y enfermedades erróneas. Lo que es erróneo es algo que se está en la opinión pública. Los contenidos sintéticos es algo que podemos identificar. Tenemos todavía que definir el contenido sintético, pero yo creo que esto es importante. La administración Biden piensa que las empresas que están desarrollando tecnologías como la IA tienen responsabilidades para garantizar que los productos son seguros y son de fiar. Y, bueno, contenidos que imitan, contenidos humanos es parte de ello. Y después, segundo punto, estos equipamientos voluntarios. Estoy totalmente de acuerdo, no es suficiente. Y por ello, la administración Biden está desarrollando una orden ejecutiva que garantice que el gobierno hace todo lo posible para avanzar IA responsable. Y la administración también va a sacar adelante legislación para que América o los Estados Unidos lideren la evolución de cara a esta evolución responsable dentro de la tecnología. Y el tercer punto que quiero hacer es, bueno, lo que dijo Nick también, que es el segundo componente de la solución tecnológica. El aspecto de la sociedad civil. Es un entorno de abajo arriba. Crear resistencia, resiliencia, es un enfoque importante. En el segundo foro para la democracia, la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Estados Unidos anunció que iban a promover una iniciativa para mejorar las organizaciones de la sociedad civil para que fueran más resilientes, proporcionando las herramientas para formarles y poder responder a estas medidas y riesgos. Se trata de tres elementos que son muy importantes para crear la resiliencia que necesitamos en todo el mundo para abordar este tema. Los gobiernos, por supuesto, tienen que desempeñar su papel para asegurar que el público en general pueda verificar información de gobiernos autoritarios, se puedan regular los ecosistemas digitales y para ello se necesita tecnología en constante evolución, tanto por parte de los gobiernos como en la sociedad civil y el sector privado, para trabajar juntos y garantizar que la inteligencia artificial se expanda y que no limite el acceso a información. María, ¿cómo nos convertimos en mejores productores y consumidores? Bien, yo creo que esto es un enfoque holístico que afecta a toda la sociedad y no solamente afecta a nuestra industria, la industria de las noticias. Nosotros hemos perdido nuestros poderes, ya no somos los guardianes de la información y todo esto empezó en el 2014. Por ejemplo, las elecciones ya no eran una carrera, sino en algo crítico realmente para salvaguardar las democracias, los valores democráticos. Bien, nosotros en RAPL estamos trabajando también con inteligencia artificial abierta y cómo se puede utilizar, bueno, tenemos ahora un equipo también en San Francisco que está analizando cómo podemos utilizar las nuevas tecnologías para la esfera pública, cómo podemos hacer que todo esto sea más seguro para la democracia, para las democracias. Después, también tenemos que comunicar a las personas cómo nos están manipulando. Cuando todos estos chicos, niños y niñas, grandes fans de la tecnología, pues la adoptan, yo creo que tenemos que ir más allá. Estamos en un punto diferente en la sociedad, incluso estamos en otro lugar. Antes, cuando se creó el foro de gobernanza de Internet, estábamos en otro lugar, estamos en un punto de inflexión. Tenemos valores nuevos que han surgido, esta huella para el cambio de la Casa Blanca. Tenemos la OECD que hoy día va a presentar este hashtag, el Internet que queremos. Esto se presentará aquí en el panel de liderazgo del foro de gobernanza. Los valores que tenemos están ahí, lo que tenemos que hacer es ponerlos en marcha, gracias a la Unión Europea por sacarlo adelante, pero tenemos que hacer muchísimo más. ¿Me quedan 56 segundos? Voy a decir un elemento más. Sociedad civil, ¿dónde estáis? Tenemos que trasladarnos, tenemos que dejar de ser solamente usuarios, tenemos que ser ciudadanos, tenemos que volver a definir lo que es el compromiso cívico. Y yo lo sé de primera mano. Yo he sido objetivo de 90 mensajes de odio por hora. Y bueno, para poder seguir haciendo mi trabajo, pues yo he tenido que prepararme, yo he tenido que ir a la cárcel. He estado en delante de la Corte Suprema, pero claro, estamos ahora aquí, necesitamos hombres y mujeres, toda la sociedad civil que salvaguarden nuestros valores y luchen por ellos. Gracias. Señor Yamamoto, sus opiniones sobre cómo poder ser mejores productores y consumidores. Sí, muchas gracias. Bien, muchos, muchos oradores lo han mencionado ya. La alfabetización es fundamental. Y si me permiten utilizar la metáfora, el hecho de ingerir información, ¿verdad? Tenemos que ser más conscientes de cómo ingerimos información. Y a mí me gustaría hablar de la salud, de la información. Porque si comemos alimentos, yo creo que, bueno, la gente presta mucha atención sobre lo que ingieren. Queremos que nuestros alimentos sean, provengan de productores responsables. Nos preocupa cuáles son los ingredientes. Y bueno, estamos realmente haciendo un chequeo realmente de la seguridad de los alimentos que estamos consumiendo. Y bueno, hace 50 o 100 años nosotros no actuábamos así, pero ahora cada vez somos más conscientes de la seguridad y la inocuidad de la comida que ingerimos. Y por tanto, tenemos una dieta equilibrada. Eso es algo que hemos aprendido a lo largo de los años. Y el mismo concepto debería aplicarse en el ámbito del consumo de información. Es la salud informativa. Porque estamos digiriendo, estamos consumiendo muchísimos datos que están llenos de aditivos químicos. Así es que el concepto de esta información segura, sana, pues nos va a llevar a detectar, por ejemplo, de dónde provienen estos datos. También hablé de esta burbuja de filtros y yo creo que para no ingerir estos datos no equilibrados, debemos tener también una dieta de información equilibrada. Y ello se consigue con la alfabetización. Yo encabezo una subcomisión dentro del ministerio, una comisión sobre la alfabetización en materia de tecnología de la comunicación. Y me gustaría también aportar este concepto y aportarlo a la Organización Mundial de la Salud, si puedo. Creo que tenemos que ser críticos de que nuestra salud está siendo expuesta a estos datos dañinos. Deberíamos ampliar este tipo de enfoque para poder responder a las compañías tecnológicas que solamente piensan en diseminar información y mal información, desinformación por ánimo de lucro. Y seguramente podemos mejorar así nuestra transparencia y haciéndolo así. Podremos criticar a las empresas tecnológicas públicamente para que haya cambios estructurales en el seno de estas empresas. Por ello, resumiendo, me parece importante el concepto de la alfabetización y también de la salud de los datos que consumimos. Datos inocuos. Muchísimas gracias por este concepto. Yo creo que todos somos conscientes del valor que tienen estos procedimientos. Bien, ha llegado el momento de conectar con nuestros encuestadores. Me gustaría, pues, invitar a la señora Patria de Indonesia. Al señor Patria de Indonesia, viceprimministro de Comunicación e Información Tecnológica. Muchas gracias, excelencias, panelistas, delegados, señoras, señores. Buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirme formar parte de este panel. Estaré encantado de darles nuestra opinión. Todos sabemos que con el aumento de la utilización de Internet, la distribución y difusión de información falsa, pues, para manipular la opinión pública, está aumentando. Sobre todo en el ámbito ahora de la IA generativa. En el 2021, un 62% de los usuarios de Internet en Indonesia consumían la misma, consumían información que ellos pensaban que eran falsos. Tanto en noticias como redes sociales, esto es preocupante porque puede polarizar nuestra sociedad, a pesar de que Indonesia es uno de aquellos países reconocidos como beneficiarios de la inteligencia artificial. En respuesta a esta situación, en tanto que como la mayor democracia en nuestra región, en Asia, Indonesia, ha trabajado en pos de sacar adelante esfuerzos para contratar, contraatacar la misinformación y la desinformación. El Ministerio de comunicación, a nivel nacional, ha desarrollado una estrategia amplia para contrarrestar la malinformación y desinformación, estableciendo un movimiento digital de alfabetización nacional. Se espera también que esto, pues, redunde en actividades generales. De modo general, ASEAN está, pues, luchando por combatir las fake news y la desinformación en los medios de comunicación. Esta estructura es una hoja de ruta para poder identificar mejor y responder y prevenir la difusión de información equivocada. Nuevamente, es muy importante combatir la mala información y la desinformación con medidas. En primer lugar, necesitamos que nuestra sociedad esté alfabetizada digitalmente para que puedan detectar lo que es desinformación y que no sean víctimas de informaciones erróneas. No debemos permitir que nuestra sociedad vuelva a caer en las falsas informaciones que se difundieron sobre las vacunas de la COVID-19. Además, tenemos un ecosistema digital que no puede funcionar sobre la base de malas informaciones o desinformación. Tenemos que actuar mejor. Tenemos que desarrollar gobernanza para, pues, poder contrarrestar esto. Y, para finalizar, tenemos que intensificar nuestros esfuerzos cooperativos para conseguir la adopción de tecnologías que sean útiles para combatir la desinformación y la mala información. Tenemos que, igualmente, detectar la información sintética dentro de nuestro sistema digital. Indonesia está convencida de que podemos sacar adelante nuestra sociedad colaborando y también con tecnologías, pero que tenemos que ser conscientes de los desafíos y las amenazas. Muchas gracias. Señor Paul Ash, de Nueva Zelanda, que es representante especial del primer ministro. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Bien, yo quiero reflexionar un poco sobre lo que se ha dicho y posicionar algunas ideas de dónde dirigirnos en el futuro. Hemos escuchado ideas y también elementos importantes que tienen que ver con los plazos, con el tiempo que tenemos a disposición. Tenemos esta malinformación, tenemos con los nuevos sistemas de inteligencia artificial, una situación nueva. Y yo creo que esto es muy importante, que tenemos que avanzar y tenemos que avanzar con mayor celeridad. Igualmente, hemos oído que el impacto desproporcionado que esto tiene sobre comunidades afectadas, mujeres, niñas, miembros de la comunidad LGTBQ+, también refugiados migrantes. Esto lo hemos visto, que es muy importante encontrar soluciones para poder luchar contra ello. María y otros también, pues han hecho un llamamiento hacia la urgencia. Muchísimos, 72% de los estados están ahora bajo regímenes autoritarios. Esto significa que hay solo unos pocos, 44 que no lo están y por ello vemos aquí el impacto realmente de la información sobre estos países y en instituciones dentro de nuestras sociedades. Esto significa que estamos en un lugar realmente difícil para poder empezar a luchar contra ello. Se han hablado de diferentes soluciones, el señor vicepresidente también lo ha mencionado y sobre todo hemos oído hablar de la alfabetización. Esto es muy importante. Lo que hemos oído también es que nadie va a poder solucionar esto en solitario. Tenemos que hacerlo de manera conjunta y bueno, no tenemos que tener soluciones tipo queso suizo, sino una conjunta. No tenemos tiempo, esto ha quedado claro, no tenemos tiempo, tenemos que actuar rápidamente, con celeridad y con mucho cuidado. Otro elemento que se ha tratado en este panel y los líderes que realmente defienden y abogan por los valores, pues están realmente sufriendo las consecuencias de esta desinformación. Hemos oído igualmente que se necesitan soluciones que afecten a toda la sociedad, son los ciudadanos los que tienen también que actuar. Se ha dicho, ¿dónde están ustedes, miembros de la sociedad civil? Esto es realmente un tema importante y es algo que se está igualmente tratando a nivel gubernamental. Se ha hablado de valores comunes, principios y yo creo que esto debe ser la base, el fundamento de este pues internet abierto, libre y muchos adjetivos que necesitamos para poder que esto funcione. Y finalmente hemos oído hablar de la necesidad de hacer operativos esos valores con un mecanismo que realmente funcione. Tenemos experiencia de ello en Nueva Zelanda, con lo que pasó después de los ataques terroristas en Christchurch en marzo de 2013. Ahí toda una serie de personas nos han ayudado a luchar contra ese terrorismo, ese extremismo y buscar una respuesta multipartes interesadas que a una de las diferentes partes y que lo sigue haciendo para encontrar soluciones. Yo creo que esa es la lección que me llevo yo de este panel y de mi propia experiencia en este ámbito. El debate y el desafío de la mala información y la desinformación, ese desafío de tener confianza en este entorno múltiple en el que operamos, quizás es la cuestión más importante en cuanto a los modelos fundacionales de se llamen como se llamen. Porque todo esto tiene la posibilidad de socavar si no se gestiona correctamente las propias instituciones que nos ayudarían a gobernar todas las demás instituciones que vamos a tener que manejar en el entorno. Y ya tiene la capacidad que pueda socavar los principios de derechos humanos que sustentan y apuntalan todo lo demás que hacemos. Pero además, como han dicho tan correctamente otros oradores, todo esto es un paso en el camino de cuestiones de información a radicalización, violencia y terrorismo. Estas cosas pueden vincularse en una era de amplificación algorítmica. Y aquí quisiera añadir, esto se ha expresado claramente en este panel y estoy seguro que la sociedad civil a lo largo de los próximos dos o tres días lo van a mencionar. Y una de mis mentores me dijo que tenga en cuenta el fracaso en la respuesta, porque la solución no será solamente relacionada o promocionada por los estados. Tiene que participar la industria porque a largo plazo, más allá de los siguientes informes triastales, trimestrales, ellos tienen tanta participación en las democracias prósperas como cualquier otro. Y lo mismo la sociedad civil. Y al tener todo esto en cuenta, pensemos en las instituciones que tenemos y si son aptas para su finalidad. A veces la experiencia avanza mucho más despacio que la tecnología y tenemos que tener instituciones que sean capaces de hacer frente a todo ello. Y esto tiene que construirse de la base a la cumbre. Muchas gracias por toda la información de este panel y espero que podamos todos aprender una lección de esta sesión. Muchísimas gracias. Ahora va a haber pues una intervención de dos minutos por parte de cada uno de nuestros panelistas. Yo creo que quizás estamos por debajo de nuestras o por detrás en cuanto a las multipartes o el multipartidismo, digamos. Esto es algo de suma importancia, puesto que yo creo que existe una tendencia de buscar una solución única y no existe. No hay ninguna solución única. Hay límites de lo que los gobiernos pueden lograr. No es posible hacer que todo el contenido, este contenido malicioso del que hablamos, hacer que sea ilegal. Gran parte del contenido malicioso que se divulga, los falsos contenidos malignos que se divulgan, que lleva a resultados negativos, es perfectamente, es correcto de conformidad con la ley. Por lo tanto, los gobiernos, por mucho que lo queramos, no pueden ser el único árbitro. Los gobiernos, además, se ven limitados porque a veces ellos son los peores actores, el 72 por ciento de las estadísticas y eso es amedrantador. Yo no sé. A mí me preocupa muchísimo esas peticiones de que se retire o se censure contenidos que provienen de actores estatales que intentan mantener o restringir o mantener ellos el poder y eso es una responsabilidad de la sociedad civil de oponerse a ello. Hay limitaciones y tampoco me fío del sector privado. Desde luego no me fío del sector privado. Hemos visto que, sin embargo, en algunas de las compañías tecnológicas que hay algún progreso, pero hay que tener en cuenta otros componentes. Yo no me fío de las grandes multinacionales de los medios de comunicación. Mucha de la desinformación que vemos se recoge en un ciclo, se amplifica en ese ciclo de desinformación, tanto en los medios sociales y en los medios de comunicación. Es muy difícil y eso quiere decir que tenemos que trabajar juntos. Gracias, Randy y Michelle, por favor. Muchas gracias. Quiero mencionar cuatro puntos de resumen, importantes puntos, resumiendo lo que he dicho antes. En primer lugar, la importancia de los gobiernos a la hora de aplicar medidas de autentificación y origen y esperamos colaborar con los gobiernos presentes en esta sala, en todo el mundo, sobre esta cuestión. En segundo lugar, la función clave que juegan las compañías tecnológicas y a la transparencia a sus usuarios y que tengamos que llevar a cabo estos compromisos voluntarios, la implicación en tercer lugar de la sociedad civil y la necesidad de la implicación de las partes interesadas múltiples. En cuarto lugar, no hemos hablado de esto suficientemente hoy y por eso quiero hacer hincapié especialmente en esta cuestión y es la necesidad de garantizar que estos esfuerzos de avanzar en transparencia no se conviertan en una censura o una infracción de libertad de expresión. La mejor manera de resolver este problema no es limitar el contenido, sino divulgando información, divulgar información precisa. El crecimiento de la IA generativa no cambia la cuestión. Seguimos esperando trabajar con la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos de todo el mundo, tanto en países en desarrollo como desarrollados, para abordar estos desafíos cambiantes, respetando los derechos humanos y los derechos democráticos. Muchísimas gracias María, perdón, María. Yo voy a decir que he sido crítica de las compañías, con las compañías de tecnología. Hemos trabajado con todas las empresas de ese ámbito porque tienen que sentarse en torno a la mesa, puesto que son las únicas que hoy en día tienen la fuerza para cambiar este problema. Y voy a utilizar una frase de ASEAN. Por favor, compañías de tecnología, examinen su modelo de negocios, moderen, porque eso es algo de interés propio. No se quiere que la democracia muera y no se quiere dañar a las personas y no son los gobiernos solamente. En segundo lugar, los gobiernos están a la cabeza del juego, pero eso también en parte debido al hecho de que hemos tenido que ver qué parte o qué papel desempeñaba la tecnología. Si Facebook tuviera mejores búsquedas, quizás no habría creado el sitio web, pero dicho esto, los gobiernos que conocen ahora el problema, les pido que y les insta que trabajen más deprisa en cuanto a velocidad y paso. Por ejemplo, si es necesario un desarrollo ágil que dé un nuevo código cada dos semanas, necesitamos un sistema de gobernanza que pueda responder a ese código, es decir, o se se frena o se hace responsables a las empresas de lo que ellos transmiten. Y en tercer lugar, para los ciudadanos, esto es precisamente lo que nos importa. Los gobiernos están guiando esta cuestión y hay que pasar de ser solo usuarios a ser ciudadanos activos. Llegó el momento. Muchas gracias. Tres comentarios. Espero concluir en dos minutos. En primer lugar, tenemos que trabajar juntos las democracias del mundo, porque si las democracias no son las que dicten la ley, van a tener que cumplir la ley y eso hará que fracasemos. Por lo tanto, es una cuestión crítica y por eso me satisface tantísimo que podemos trabajar en el G7 sobre la inteligencia artificial, código de conducta, etcétera. En segundo lugar, he hablado de la regulatación. María Reza, Daría Reza ha dicho que seguimos un poco rezagados. Somos más rápidos que otros y no debe ser algo que solo venga de la cumbre a la base. Por eso en la Unión Europea pensamos en creemos en una implicación firme de la sociedad civil, pidiendo que los ciudadanos que no quieren ser que no quieren ser manipulados, creemos en medios fuertes, creemos en la implicación de la del círculo académico, porque necesitamos tomar decisiones políticas bien informadas y en último lugar, consumidores guión ciudadanos y yo trabajé como comisaria durante cinco años como protectora de los consumidores. Se trataba precisamente de proteger básicamente los estómagos y la salud para que las personas no 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 fueran en envenenadas. Y no hemos invertido tanto en que los corazones, los cerebros y las almas de las personas no se envenenaran. Y eso es algo que sí que tenemos que seguir luchando. Por eso preparamos esa reglamentación de transparencia de publicidad política en línea, porque necesitamos que los ciudadanos no se vean manipulados y que los ciudadanos no se vean manipulados. Los individuos que deben tener libertad de elección se vean manipulados, sobre todo aquellos que son fáciles de manipular en línea. Gracias. Quiero usted compartir sus ideas, por favor. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por haberme invitado. La desinformación es algo grave, pero vemos un poco de esperanza. Yo creo que se ha hablado de la luz al final del túnel. Creo que todos estamos de acuerdo. Todos tenemos una posición común. Todo el mundo entiende que hay que pasar a la acción. Y en cuanto a las prácticas, tenemos que tomar acción inmediata. Esto es de suma importancia. Y para que esto pueda ser, necesitamos contar con una colaboración internacional y el diálogo internacional como el que aquí celebramos. Y las compañías. Y las compañías de plataformas y de tecnología tienen que estar sentados también en torno a la mesa. Esto es muy importante. Las plataformas están expandiendo, están cobrando dimensiones gigantescas y están adquiriendo mucho poder. Y la constitución. Y la constitución también pretende controlar el poder de los gobiernos, pero el constitucionalismo digital que emerge como término nuevo y las compañías de tecnología tienen que ser supervisada por un control de instrumentos legislativos. Y por lo tanto, el gobierno de un país no puede confundirse con las economías de plataforma, por lo tanto, es necesario un marco internacional para poder celebrar un diálogo con las empresas de plataformas y tecnológicas. Y eso es algo en lo que creo firmemente. Tenemos que centrarnos también en la estructura de todo esto. Si examinamos cada parte del fenómeno en cuestión, quizás no se pueda encontrar una solución única como la regla de oro. Por lo tanto, hay que encontrar una forma de ofrecer una solución, que es algo muy difícil, porque claro, hay que esto conlleva la generación de una nueva cultura. Pero yo tengo la esperanza de que eso lo podamos hacer juntos y quisiéramos continuar nuestro debate, intercambiar opiniones y todo ello de aquí en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para completar la lista de elecciones de María del año que viene, las tres democracias más importantes del mundo van a tener elecciones. India, Indonesia y Estados Unidos. Todos esos países tendrán elecciones en los próximos 12 meses. Quisiera pedir un fuerte aplauso del panel original, el señor Nick Susol de la Junta de Supervisión, María Reza 2021, laureada del Nobel de 2021, la señora Vera Yurova de la Comisión Europea, la señora Rande Michel del Consejo de Seguridad en la Casa Blanca y el señor Taksakito Yabamoto de la Universidad de Kioto. Muchísimas gracias. Panalistas, vamos a tomar una foto oficial. Ha llegado el momento del almuerzo. Esperamos que hayan disfrutado de la sesión. Muchas gracias.